Y que carajo quieres tú ahora? Golibush down, nigga, ni veo la hora Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas El dinero es tiempo, pero yo te cobro un par de horas Cuando lavo ropa, no chequeo los bolsillos Siempre encuentro un par de miles en la secadora En el Jet Pre estoy contando tanto money Creo que yo necesito una calculadora En el Jet Key a 200 yo no fallo Mira como lo tengo montado en la ola Ella aventurea como dora las escoras En el backpack code y de crema la soda Todos los Phillies tienen hash Mira el Shetty, veladona en Barcelona Coronando con el Benny y con el Mora Dile que esto es soft boy, nigga, esto no es una moda En el backwood wedding cake sin la boda Tengo moña del tamaño de Baby Yoda Tengo sniper como coda Como tanto que mi grinder es una batidora Ela con el trapper como Kobe con la bola Dime, ¿qué carajo quieres tú ahora? ¿Qué? ¿Qué carajo quieres tú ahora? ¿Qué? Estos cabrones ponen tanto huevo Que le voy a regalar una incubadora ¿Y qué carajo quieres tú ahora? Golly bus down, nigga, ni veo la hora Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas El dinero es tiempo pero yo te cobro un par de horas En el funny pack tengo una clopeta Mi tarjeta, una seta, par de pepas y la hot gong Ellos me quieren ver abajo pero esto va pa' largo Así que tírate pa' atrás y busca el popcorn Todos los míos meten mano donde sea que nos veamos Nos matamos como Nueva York y Boston Cada vez que poppy baja de la finca Son doscientas helles en el baúl de la Yukon Estoy adelante como si pedís el shotgun Estos pegadísimos como el arroz con con Cada vez que me paro en el plato con ron Ando con la banda como alguien que toca trombón No buscan la ensangla, le gusta la carne, well done Big Glock hace un Big Bang como Sheldon Si tuvimos beef nunca va a haber un perdón Yo me hice loco pero supe que tenía el don Dime, qué carajo quieres tú ahora Qué carajo quieres tú ahora Si tú la montabas hace un par de años Pero no me hable de antes, háblame de horas ¿Y qué carajo quieres tú ahora? Golly, basta, un nigga, ni veo la hora Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas El dinero es tiempo pero yo te cobro un par de horas Dime, ¿y qué carajo quieres tú ahora? Golly, basta, un nigga, ni veo la hora Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas El dinero es tiempo pero yo te cobro un par de horas